La Estación Entró apurada en un bar Las dos primeras fueron tres Le dieron algo de fumar Y todo comenzó a girar El mundo gira sin compasión La sangre corre sin parar No tengo miedo, quiero más Ella se acerca o se va Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mirando un poco alrededor Ella se acerca otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Girando Sigue girando Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Me gusta mucho como es Mi sangre corre sin parar Me equivoqué otra vez Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Sigue girando Con el rock and roll Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.